Hola que tal a todos, esta es la parte 4 de Agnesia Ahorita estábamos aquí porque me quede encerrado con esta puerta Me estaba trolleando demasiado feo, la puerta es por tiempo Y no me daba cuenta, yo abría y me venía así como de lo más normal, tranquilo Y la puerta es por tiempo y se me olvidaba Vamos a intentar abrirla y venirnos corriendo Ah no veo Míralo, no Pechito vente, pechito vente No sé, pero me presiento que me quiere violar y eso no son las cosas Tiene que invitarme a comer primero y... ¡Ay! ¡No! ¡Mami! Me voy a quedar de nuevo, pechito, no Rom, madofaka Ok, ok, ok Pam, pam, parito, ok Ok, ok, no veo nada, ok Creo que como que ahorrar... El combustible porque después me quedo así Ok Rom... ¡Ay! 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 Ok, vamos al lole aquí, no lo veo Ok, tengo que entrar Uno, dos, tres Ok, ok Creo que es como que salir corriendo Ok Vamos a activar el lole para ver ¿Te activé? ¿Te activé? No Ok 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 ¡Ay! 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 No veo nada, vamos a activarlo Ok, no se ve nada, joder pensé que se había quedado ya, cuánto me queda, me queda, me queda muy poco, me queda muy poco, tengo que saltar Creo que tengo, si, si tengo, pero vamos a guardarlo Ok, tengo que ir, mierda, tengo que ir allá, ay no me jodes Ah, pero se puede mover, voy haciendo como una especie de, epa no la muevan, no, no, eh hijo de, vamos a ir moviéndola La puedo agarrar, si Na 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 na, hey, na na na, ay, 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 sube, sube Pero el hijo puta me las empuja, no Vamos a ir despacio, muy, tranquilo y despacio, no ha pasado nada Tranquilo y despacio, hijo de su puta Me las está moviendo Ok, damage, damage Turururu Turururu Iré a llegar a llamar, ay hijo de, put ¿Qué pasó? Ok, 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 me estoy muriendo, una herida está sangrando bastante No era así No era así Hijo de su puta madre, no veo nada Ustedes tampoco deben, ok, vamos a activarla mejor porque no Ah, me caí Yo mejor como que voy a salir corriendo Me acerco un poquito Y salgo corriendo Vamos a encontrarla allá al frente Ese hijo de su puta No me vas a ganar Acá ya no la puedo agarrar Agarrala ese No, hijo de puta No, hijo de puta Ok De aquí se puede Venga, vamos, creo que vamos a hacer Ahhhh Eso, ahí viene, ahí viene Ahí viene No, era por el otro lado Lado incorrecto Ok, vamos, vamos Circular el mouse 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 Ok Eh, eso me asustó ¿Por qué se acaba tan rápido? Es que no se ve nada, tampoco Ok, creo que tengo que salir corriendo Ah, la cagué ¡Súbete! Ok, ok, ok Miren esto ¡Hola! 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 Se está comiendo Ok, es una puerta Tengo que seguir corriendo Nuestra puerta Oh, 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 oh! ¡Ah, oh, 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 oh! Aj, ah, oh! Ok, me quedé sin Me... me va a venir dando un infarto en serio Pero por qué no te quedas allá Solamente te vas y Te juego del coño, tengo que abrir esa puerta Es un peor y la Por favor No, me tumbo Te odio, pana No la puedo agarrar Se me está acabando Mami, ayúdame Ok, voy a salir corriendo Voy a agarrar la valentía Te voy a llenar para que Ok Esto no es nada fácil, en serio ¡Voy por ti! ¡Ay! Está cerrada con un simple Está cerrada ¡Ay no! ¡Ay no! No hay recursos disponibles Está cerrada con un simple cerrojo ¿Por qué diablos no te abres entonces? ¿Por qué? No entiendo No entiendo, estoy aquí que me da un infarto ¡Ábrete! Lo cerra con un simple cerro Ok, pero ¿por qué no te abres? Vamos a poner pausa aquí Y revisar bien las configuraciones ¿Qué configuraciones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? ¿Un porro? ¡Sí, un porro! ¡Sí, un porro! Toma de agua hueca Tornado Tomado de agua hueca Ok, ok ¡Có! Me he caído de nuevo Creo que Aguja Quilura ¡Ah! 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 ¿Qué es la vaina? ¿Para qué? Creo que lo he perdido Grito mientras el océano volvió a tragárselo Superficies ¡Corra! Grito ¡Ah! Grito 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 Disculpe que Ok, creo que tengo que correr Esta parte me da miedo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡A pa pa! ¡Manenfaker! ¡Saltan! ¡Saldan! ¡No! ¡No! ¡Quiero morir! ¡No! ¡Por naught! ¡Ay! kon Madre Qué hijo de por favor es tan lejos No! ¡No! 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 No! ¡No! No, no, no No, no, no sé A mí no me gusta que me estén persiguiendo En serio Ay, no Al fin, un lugar sin agua Joder, joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder 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 Eso no me gusta para na Mie Ay, carajo Nah, está como que Esto no lo voy a prender ni por... Qué bicho más feo Es así como un estilo 100 pies Con dragón Con cabeza de bebé Ni pescado, no sé Qué mierda más rara Y esto Esto puede sacar Toma, baby No, ya, mucho Lo dejo hasta aquí Coño, estoy gastando el óleo No No Bueno, lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado Comenten Comenten, ponganle like, compartan Si quieren la siguiente parte Bueno, me lo dejan inscrito en los comentarios O si quieren de otro juego Lo dejan también Espero que les haya gustado Nos vemos Bollezos Pem, pem, pem FUXEY Un saludo Lo dejan Do man ¡Suscríbete al canal!